Hola, Paola, ¿cómo estás? Habla de Brillante, aquí te traigo un encargo De mi amigo Ricardo ¡Suuu! ¡Va la banca! Ay amor, yo recuerdo aquella noche cuando estábamos solos tú y yo Eleitándonos, oh, sin temor Pequeñito y chavarita no lastimaré tu corazón Así no soy yo Chica, si te vas, jamás te olvidarás Cada beso, cada instante, tú lo lamentarás De mí te acordarás y te arrepentirás Como tomes una decisión mal, tú ves Eres tan bella como la naturaleza Ninguna otra mujer en esta vida me interesa Tú eres interesada, me demuestras pureza Eres mi príncipeza Ay amor, yo recuerdo aquella noche cuando estábamos solos tú y yo Leitándonos, oh, sin temor Pequeñita y chavarita no lastimaré mi corazón Así no soy yo, oh, vámonos Olvidemos el pasado de lo actual, concentrémonos No digas que no Me enamoré de ti, dime cómo te olvido Ya no seré feliz si no estás conmigo Ven y dame tu calor porque muero de frío Yo por ti me despivo Tu repentina decisión yo no la entiendo más Siéntate y toma tiempo para razonar En tu vida no quiero ser entre ellas fugaz Pa' que te encuentres un deseo y nada más Ay amor, yo recuerdo aquella noche cuando estábamos solos tú y yo Leitándonos, oh, sin temor Pequeñita y chavarita no lastimaré mi corazón Así no soy yo, oh, vámonos Olvidemos el pasado de lo actual, concentrémonos No digas que no La decisión que vayas a tomar, bebé Que sea cautelosa, ok You know that I love you